Estamos de regreso y vamos a platicar hoy con una psicoterapeuta No, psicoterapeuta Psicoterapeuta, perdón Y acupunturista Acupunturista, la maestra Ana Sabido Ay, pues mucho gusto, muchas gracias por dos cosas Una por mantener esos espacios críticos Y la otra por darnos un espacio para defender No, pues con mucho gusto Esto que pensamos que es de interés para muchas personas Para aprender pues también cosas porque La medicina occidental luego hace muy mala propaganda de otro tipo de tratamientos, de otras culturas Pero platíquenos usted, ¿qué es la acupuntura? Y lleva siglos haciéndolo, ¿eh? Y además dando resultados, ¿no? Entiendo Pues la acupuntura tiene una antigüedad de más de tres mil años Y es una ciencia pues que se ha ido sistematizando en todo este tiempo Y por lo tanto estamos hablando de una ciencia muy antigua Pero a la vez estamos hablando de una ciencia actual Y eso es la acupuntura Pues la acupuntura es una técnica donde se busca estimular determinados puntos Y estimulando estos puntos, ya sea con calor, con una purito que se llama moxa O con una aguja, que es esta aguja muy delgadita Que se llama aguja de pelo Que se entierra en la piel, ¿no? Sí, pero bueno, es importante saber que es flexible Y que es muy delgado Porque para precaución ¿Qué es el fundamento? O sea, son centros nerviosos Son las ramificaciones nerviosas del cuerpo las que se trabajan Pues básicamente queríamos hablar ahora del trabajo del doctor Tomás Alcocer González Que es pues un científico que ha hecho un trabajo de investigación muy importante Para la medicina tradicional china Básicamente a través de la traducción del libro del Emperador Amarillo El Guantine Yin Que es el libro base de toda la acupuntura y de la medicina china en general ¿Qué antigüedad tiene este libro? Tres mil años de antigüedad tiene este libro Y en específico el capítulo 10 del libro del Emperador Amarillo Que en este capítulo el doctor descubre que habla de vaso sanguíneo y de nervio En donde hay un punto de acupuntura Hay un nervio y hay un vaso sanguíneo Y este se comunica hasta el interior del cuerpo A través de la circulación sanguínea Y con esto el doctor desmitifica este asunto De que los canales de acupuntura eran meridianos Porque así les llamaban los franceses Como esotéricos Lo meridiano es porque los franceses creyeron Que eran líneas imaginarias que estaban Que recorrían el cuerpo Pero con esto el doctor ¿Es una base más fisiológica? Es una base fisiológica Y por lo tanto una base científica ¿Él es mexicano? Él es mexicano Él es un hombre pues de una inteligencia privilegiada ¿Y es doctor en medicina? Es doctor en medicina Es doctor alópatra Egresado del UNAM Y dedicado a estudiar Y después estudió Consiguió una beca del CONACYD Y estudió en China Y en China se le encomienda la traducción de este libro Y él hace esa traducción Del chino antiguo al chino mandarín Y del chino mandarín al español Pero este libro está editado ya en México Este libro El doctor ha estado editando capítulos Pero está ya próximos meses El año próximo sale ya todo el libro completo Y esto pensamos que también va a ser como una revolución En la teoría del conocimiento de la medicina Porque este libro también habla De cómo la acupuntura verdadera Está relacionada con las energías cósmicas Y no tampoco de una forma esotérica Se sabe que hay energías electromagnéticas Que están vinculadas a todo el planeta Tierra ¿Y para qué padecimiento se recomienda usar la acupuntura? Pues se puede utilizar en cualquier padecimiento Básicamente a través de la acupuntura Y así lo menciona también este libro Podemos curar todas las enfermedades Si no lo logramos ¿Curar, atender, administrar? No curar, no, no O sea, sí curar, no atenuar No es como una medicina que va solamente a los síntomas No tratamos de suprimir síntomas Lo que tratamos es de ir al origen de la enfermedad No son aspirinas No son aspirinas, no Es un método curativo ¿Y usted cuántos años tiene practicando la acupuntura? Mire, yo realmente estudié con el doctor Alcocer hace 20 años Y me fui a vivir a Chiapas Y en Chiapas ya ve que no hay nada Y en Chiapas le estuve practicando Bueno, sí hay Bueno, sí hay Pero bueno, hay muchas zonas que no tienen atención Hay muchas carencias Y lo que uno pueda aportar ahí pues es bien Y cuando regresé aquí a León Trabajé allá con acupuntura Pero nunca me atreví a ejercer en ese momento Porque yo sentía que no tenía como completo la información Entonces, bueno, lo hacía con familiares, con amigos A veces en apoyo de mis pacientes de psicoterapia Pero tengo pues ahora básicamente seis meses Que me estoy dedicando ya de lleno a la acupuntura Porque pues ahora volví a estudiar con el doctor Alcocer Y bueno, también el mismo Perdónenme que le pregunte medio escépticamente ¿Usted ha visto un caso de curación de una enfermedad? Digamos, una enfermedad grave No sé, un cáncer o una cuestión así Ah, no, 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 para qué alimento Para qué alimento No me ha tocado todavía atender ese tipo de enfermedades ¿Se oye en casos? Pero el doctor sí El doctor tiene un trabajo de más de 30 años en la acupuntura Y en su clínica en México Pues ha tratado todo tipo de enfermedades Cáncer, diabetes Lo que sí le puedo decir que en la experiencia que tengo Es evidente y es rápida la respuesta del paciente Y enseguida se nota como hay una curación Así como observamos la enfermedad También podemos ir observando los síntomas de la recuperación del paciente Y el mismo paciente lo reporta ¿Lo recomiendan acompañar de tratamientos alópatas? ¿O la acupuntura excluye totalmente otro tipo de medicina? No, miren, ahora se habla mucho de medicinas integrativas Y más que nada es el espíritu Integrar todo conocimiento en beneficio del paciente Eso pues también ya depende de cada persona Cómo usa su conocimiento Cada persona tiene un conocimiento Y lo puede usar para lucrar Para ponerlo a servicio Para engañar Pero eso ya es más cuestión de la persona Que de la medicina Pues digamos, si la persona quiere seguir su Porque a la gente le cuesta mucho trabajo cambiar el sistema Tenemos como arraigado que la única medicina que sabe curar Somos animales de costumbre Somos animales de costumbre Y estamos muy bien amaestrados también Pero si la gente lo quiere hacer No hay inconveniente Pero la misma acupuntura es basta para resolver un tratamiento O sea, hay que tener una apertura también Pues hay que tener una apertura y conocimiento también ¿Cómo le va usted aquí en León? Si hay gente que recurre mucho a la acupuntura Pues fíjese que como en todo el país Básicamente no son los médicos los que se interesan en conocer la técnica Cuando debieran ser los más interesados Porque el interés es curar al paciente Pero en la gente no médica hay bastante interés El doctor tiene entre sus alumnos Desde gente que acaba de egresar de bachillerato Enfermeras, ingenieros Hasta neurocirujanos Y todos quedan satisfechos con lo que el doctor nos puede brindar Lo invitaría algún día a León, al doctor Tomás Salcocer Claro, el doctor viene para acá el 10 de enero Vamos a empezar aquí un diplomado de acupuntura Invítelo a Zona Franca Ah, claro que sí, con mucho gusto Nos hace favor A lo mejor tendría que adaptarse el domingo Porque pues viene el doctor Tiene la agenda muy cerrada Lo entrevistamos un domingo Sí, con mucho gusto Lo grabamos y lo pasamos Ahora, no sé, trajimos un videíto Que da una plática breve Cuando el doctor hablando En una del diagnóstico con la lengua Me dicen que no lo tenemos No sé qué pasaría Ah, no lo tiene Ah, bueno, pues sería interesante Porque ahí lo pueden escuchar él directamente ¿Está en YouTube este video? Está en YouTube el video Ahorita Si lo buscan como Tomás Salcocer Si lo buscan como el doctor Tomás Salcocer González Encuentran varios videos Y ahí pues pueden ver la calidad de maestro ¿Y usted dónde ejerce? ¿Dónde la pueden encontrar? Pues mire, puedo decir el nombre del lugar Sí, cómo no, por supuesto Ya está aquí ya Estamos trabajando ahí en un centro holístico Que se llama Tierra y Cielo Ahí estamos dando consulta ¿Qué está dónde? Está en Paseo del Moral 513 ¿Al ser holístico que abordan otro tipo de tratamientos? Holístico, quiere decir, bueno Es el mismo espíritu del integrativo Se estuvo llamando medicina alternativa Medicina holística Ahora el término que se está acuñando Es el medicina integrativa Que es lo que decíamos anteriormente ¿Pero además de tratamientos de acupuntura Hay otro tipo de tratamientos? Pues dentro de la técnica de la medicina tradicional china Manejamos la acupuntura La moxibustión Las ventosas El masaje tuina también Hacemos esto Dependiendo de la enfermedad del paciente Elegimos el diagnóstico Y elegimos los puntos también Muy bien Así lo vamos haciendo ¿Alguna página de Facebook? ¿Cómo puede la gente enterarse más de lo que hacen ustedes? Igual, la página del instituto es W Mira, si encontraron el video, ya ves Ah, mira, ahí está el doctor Yo te veo es maravilloso ¿Podemos subir un poco el volumen? Coagulación sanguínea Y menciono esta palabra porque No es tanto una coagulación De células De células Porque está disminuida Las células rojas Los eritrocitos Sino que Es la parte Suero sanguíneo El que se está haciendo demasiado condensado Espeso Y eso es lo que provoca que se vaya bloqueando Esta circulación sanguínea Que está sucediendo desde arriba de la rodilla Este bloqueo en la zona de estas arterias femorales Y entonces por eso de ahí que ya no hay Irregación en la punta de los dedos del pie Y que empiezan a necrosarse A quedarse negros totalmente Que quiere decir que se ha perdido y bloqueado totalmente Esta circulación sanguínea Este video está íntegro en YouTube Lo pueden ver ahí Quien quiere saber más Bueno, conocer al doctor Alcocer Mexicano Él y que estudió sobre la acupuntura china Pues realmente es vanguardia aquí en México El doctor Alcocer Él está generando Sí, estudiamos con él Sí, estudiamos con él Y pues es muy conocido Muy admirado Y qué importante es también Que estos mexicanos Que están haciendo un trabajo tan trascendente Pues que sea su trabajo conocido Más que nada Más que reconocido Conocido Bueno, y usted trajo un artículo Que vamos a publicar más tarde Quizás hoy mismo o mañana En Zona Franca Precisamente sobre el doctor Tomás Alcocer Y la acupuntura en México La maestra Ana Sabido Le agradezco mucho Hay que mantenernos en contacto Para ver si platicamos con el doctor Alcocer Claro que sí, con mucho gusto Y también seguir las actividades Que desarrollan ahí en el centro holístico Bueno, muchísimas gracias Gracias maestra Hasta luego Vamos a una pausa Está por aquí Alonso Alcocer Vamos a hablar de ballet Este viernes viene al Teatro Bicentenario El ballet de Jalisco Un cascanueces navideño por supuesto Regreso